Música 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 En las fiestas tiene tanto un amigo en la monton Música En el quinto está tu hermano, mi amigo, yo soy el famoso, bueno, que ya hay otros que no se sonó Música Cuando anda contento el Junior se rica con mucha alegría Música El día 6 de noviembre que se festeja mi día, que me cante el mero león, mi padrino chimpuní Música Que se oiga sonar el cuerno Música Música